Voy a poner nuevamente en arena México, saludos, mejor dime que siempre estarás en el consejo y que nunca abandonarás tu México lindo, dice Marisol Pesada ¿Cómo te sentiste? Jamás, 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 jamás Jamás abandonaré mi empresa, la empresa donde nací, donde he crecido día a día Donde se me han dado muchas oportunidades y las he aprovechado todo Jamás Le daría la espalda, como dice el dicho, mordería la mano ¿Qué me ha dado de comer? ¿Qué me ha dado para que me conozcan todos ustedes, para que me conozcan en Estados Unidos, para que me conozcan en Japón? Entonces, soy agradecido, ya lo inculcaron desde jóvenes, desde chicos, desde niños Y yo les he dicho siempre, que siempre que haya rumores, no crean todo en el internet Yo mismo, si por un momento dejaré de pertenecer a mi empresa, yo mismo se los haré saber Van a ser ustedes de los primeros en saber Puros saludos, saludos y que te pongas el cinturón, van como 10 mensajes, porque es lo que suena Pónmelo tú ¿Yo qué? Dijeron aquí en el en vivo Ah, bueno Bueno, pues no tienen preguntas, pues Dice Hugo Paniagua, te vamos a ver en A&E W, ¿no sería un buen lugar para reencontrarte con Andrada y la máscara? Nada más les digo algo, se viene una bomba, recuérdelo bien Y en Estados Unidos, lo dije y lo voy a prometer Este 2019, a cumplir Perdón, aquí ya traigo la que me corrige Voy a cumplirlo Este 2019 va a ser mío Aquí, en Estados Unidos y donde sea Voy a mandar Van a escuchar del Torro Blanco Rush Muchos creen que no me llevaron a Japón por culpa de la empresa, por culpa de ellos No se crean todo Ustedes piensan que saben todo, pero en realidad no saben nada Recuérdelo bien El ingobernable mayor va con todo este 2019 Los ingobernables vamos a crecer mundialmente Como lo hemos hecho Un abrazo para todos los ingobernables Para todos que siguen día con día La huella del Torro Blanco Rush La huella de los ingobernables La huella de la dinastía Muñoz Donde sea que nos paramos Vamos a dejar bien en alto Tanto México como nuestra empresa Un fuerte abrazo a mis hermanos que están ahorita allá en Japón Van a empezar a romperla en grande Un abrazo enorme a toda la afición de Japón Que no pude estar con ustedes Pero pronto voy a estar Lo prometo Es una promesa del Torro Blanco Rush Recuérdelo bien El Torro Blanco Rush Busca todo Todas las mejores rivalidades Todo Me quiero comer el mundo Eso se lo dice el Torro Blanco Rush Estén pendientes en las redes Estén pendientes en todo Y para todos aquellos que creen en mí Siguen creyendo Porque recuerden ahorita donde estoy Recuerden mis inicios Y día con día Me sigo esforzando al máximo Para ser el número uno Recuerden eso Y recuerden Que pase lo que pase al final No pasa nada Los dejo Es hora de entrenar Saludos perros Vamos a terminar , perdón Vamos a empezar